Bueno, hemos realizado un programa en Javascript que calcula a partir de unos datos de entrada en este caso un número de entradas que vamos a comprar en el cine y los euros que nos cuestan para otra cantidad de entradas compradas los euros que nos costarían Haciendo un ejemplo de proporcionalidad directa Hemos creado un formulario con cuatro campos y un botón y aquí hemos hecho una división que muestra el resultado Entonces, vamos a ver cómo funciona el código de este programa Si compramos cuatro entradas y nos cuestan 24 euros podemos deducir que cada entrada nos cuesta 6 euros Por tanto, si compramos cinco entradas, cinco entradas nos cuestan 30 Vamos a explicar la parte del cuerpo primero para los que no estén muy duchos en HTML Aquí hemos puesto el texto, datos de entrada un campo de introducción de tipo texto que se llama número de entradas que es este Luego hemos puesto otro tipo que es el precio de esas entradas que hemos comprado que es este Luego los datos para calcular el número de entradas nuevo que es un cuadro de texto que es un cuadro de texto que es este y el precio que nos van a contar las entradas nuevas que hemos comprado que es este Y luego por último un botón que se llama botón calcular y que tiene dentro el texto calcular que es este Luego en el código HTML hemos escrito una división que se llama resultado para colocar ahí el resultado que es esta división Entonces La parte del código de Javascript Lo primero que hace es cargar una función cuando se carga la página que lo que hace es asociar al evento onClick es decir, al hacer clic en el botón botón calcular que es este tiene que llamar a la función calcular precio que hemos escrito aquí arriba ¿Vale? Aquí están los tags de script Cierre de script y ya en la función calcular precio es donde hemos puesto todo el código Primero lo que hacemos es vaciar el div resultado que hemos definido aquí y le asociamos una cadena vacía ¿Vale? Dentro del documento obtiene un objeto dentro de la página el documento por identificación la identificación de la división es resultado y en el HTML interno por una cadena vacía con lo cual está vacío en principio Luego cogemos los datos del formulario de los cuadros de texto y los metemos en variables Declaramos una variable variable V en entradas que es una variable de tipo número nueva y que coge el valor del documento del elemento número de entradas que es este cuadro coge su valor es decir en este caso coge 4 y lo mete en la variable V en entradas y hace lo mismo con el precio total de esas entradas y con el número de entradas nuevo para poder calcular cuántos nos va a contar costar el nuevo número de entradas Una vez capturados los datos hacemos los cálculos Calculamos el precio unitario de una entrada que es el precio de todas las entradas partido el número de entradas que hemos comprado Este es el método de reducción a la unidad en proporciones directas y luego calculamos el precio nuevo de todas las entradas multiplicando el número de entradas nuevos que es este cuadro por el precio que hemos calculado anteriormente Una vez que hacemos los cálculos ponemos los datos en la página ponemos en la división resultado en el código HTML interno ponemos el valor de la variable número de entradas nuevo luego la palabra cuesta y luego el precio que hayamos calculado que es 5 entradas cuestan 30 euros y también lo ponemos en el cuadro de texto en este cuadro de texto son los euros que me van a costar 5 entradas ponemos el precio de las entradas nuevo y con esto tenemos un programa para calcular proporciones directas por el método de reducción a la unidad y la unidad la unidad y la unidad